Hola, ¿cómo le va? Hoy tenemos un privilegio. Vamos a conversar con el profesor, el doctor Alejo Pérez Carreras. Él es decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires, recientemente reelecto y, como se sabe, en estos casos es por concurso. Y esto tiene un mérito realmente muy especial porque fue en pandemia, fue en tiempos muy complicados y, sobre todo, porque el espíritu de trabajo del investigador, del docente, del hombre que siempre trabaja codo a codo con los especialistas, con los investigadores, nunca dejó de mirar al campo. Por eso vamos a hablar con alguien que tiene que ver, por supuesto, la ciencia, la investigación, la aplicación del conocimiento, pero sobre todo con alguien que tiene relación directa con la producción. Ganadería con todos. El gusto de encontrarnos, de reencontrarnos con el profesor, con el doctor Alejo Pérez Carrera. ¿Cómo te va, Alejo? Hola, Antonio. ¿Qué tal? Muchísimo gusto de reencontrarme contigo y a través tuyo con toda la audiencia. Para mí siempre es un verdadero gusto poder estar charlando en estos espacios con vos. Así que muchas gracias por la invitación. El placer es nuestro. El profesor, el doctor Alejo Pérez Carrera, como decíamos, es investigador. Es un hombre que ha trabajado, pese a su juventud, en distintos emprendimientos en el país y en el exterior. Publicó numerosos libros, trabajos científicos, dictó cursos, conferencias, recibió premios, distinciones. Sería muy largo enumerarlas. No es el caso. Pero sí decíamos en la presentación que hace poquito fue reelecto por concurso, obviamente, en el máximo cargo como becano de ciencias veterinarias de la UBA. ¿Esto qué significa para vos, Alejo? Y la verdad que, en primer lugar, te agradezco mucho, Antonio, la presentación. El consejo directivo de nuestra Facultad de Ciencias Veterinarias para el nuevo periodo, integrado por los diferentes claustros de profesores, de graduados y graduadas y de estudiantes, fueron quienes me reeligieron en una reunión extraordinaria que realizamos en el mes de abril para este próximo periodo. Y la verdad que, en primer lugar, un honor por haber recibido este renovado voto de confianza, una enorme responsabilidad que llevo adelante con absolutamente la convicción de que cada uno de nosotros y cada una tenemos que seguir defendiendo y sosteniendo la educación pública, la educación universitaria, la universidad pública, como la Universidad de Buenos Aires, autónoma, no arancelada, cogobernada, como un ámbito de calidad educativa y de formación de nuestros y nuestros futuros profesionales. Especialmente, y por supuesto, en el caso que me convoca, nuestros próximos y próximas veterinarios y veterinarias. A propósito de lo que estás diciendo, con los profesionales, codo a codo, acaba de cumplir la Universidad de Buenos Aires dos siglos de vida y ustedes forman parte también de ese hecho histórico que va por mucho más. Exactamente, sí, durante el año pasado y a pesar de alguna manera de la situación sanitaria que nos viene tocando atravesar, y por supuesto, con el visto bueno de las autoridades sanitarias, se pudieron hacer diferentes actos y festejos por el bicentenario de nuestra querida Universidad de Buenos Aires. Y en el marco de este Bicentenario, bueno, este año, te aprovecho para comentarte que si bien los estudios de veterinaria en el Instituto Superior de Agronomía y Veterinaria, que actualmente forman parte de nuestra facultad y la Facultad de Agronomía, que iniciaron conjuntamente en 1904, precisamente este año se cumplen los 50 años de la creación de ambas facultades. Digo, en 1972 se separan ambas facultades, que cada carrera toma su propia identidad, así que este año estamos festejando el 50 aniversario de la Facultad de Ciencias Veterinarias y de la Facultad de Agronomía. Así que también este año es una fecha significativa para nosotros. Felicitaciones. Y una pregunta, una curiosidad, ya te la hice en alguna ocasión, pero la quiero reiterar ahora en este espacio. ¿Cuántas son las mujeres que están encaminadas hacia las ciencias veterinarias en la UBA, en este caso? Y la verdad que en los últimos 20 años se ha modificado la matrícula de nuestros y nuestros estudiantes. Actualmente alrededor de un 70% de las ingresantes son mujeres, así que tenemos una enorme proporción de estudiantes femeninas aquí en la facultad. Y ha ido un incremento de la matrícula también en general, Alejo. Sí, en general también. En general en la universidad y en particular en nuestra facultad, en el último registro de ingresantes al ciclo básico común, el inicio de cualquier carrera de la Universidad de Buenos Aires, para veterinaria tenemos un registro de 1.485 estudiantes que están iniciando, o han iniciado este año el CBC, enfocados en seguir adelante con la carrera de ciencias veterinarias. Buena noticia, buenas noticias, y lo voy a poner en plural por lo que estamos conversando en este primer capítulo con el profesor, el doctor Alejo Pérez Carrera. En cuanto regresemos, vamos a entrar en materia porque él es un experto en ciencia vinculada con el agua y yo quiero, deseo, necesito saber un poco más para que también nuestra teleaudiencia reciba información de primera mano.